Gloria Arango es una pereirana que heredó los bolos de su familia, fue por esa pasión que conoció al gran amor de su vida, Jorge Franco, uno de los pioneros del bowling en Colombia. Como reza el popular refrán, familia que juega unida, permanece unida. Y es el caso de la familia Franco Arango. Lo conocí jugando bolos hace 32 años y participamos en un torneo en Ocaña Santander y allí nos hicimos novios. Empecé a acompañarlo a él jugando bolos, él era el que jugaba, fue muy bueno, participó en todos los campeonatos nacionales y siempre ocupó los primeros puestos. Ese amor que los unió y que los mantiene juntos a través de los años se refleja en los logros de su hija Juliana Franco Arango, campeona mundial de bowling. Mi idea era estar en el top 8 y bueno, logramos estar en las medallas en tres modalidades, lo cual fue muy importante. Y ahorita prepararnos, se viene un nuevo ciclo olímpico, esperamos seguir mejorando, poder ganar medallas mundialmente, pero ya a manera personal y pues a nivel nacional estamos aquí en los juegos y aspiramos a la medalla de oro. Juliana quiere formar una familia y su mamá Gloria Arango sueña con ser abuela, que sus nietos amen el bowling tanto como ella que lo lleva en la sangre. Yo creería que si tuviéramos un nieto estaría 100% segura que nos saldría bolichero. En mi casa se respira bolos el día, al desayuno, al almuerzo y a la comida. Todo el tiempo usted camina por mi casa y encuentra cuadros de bolos por todas las paredes, encuentra afiches, encuentra trofeos, medallas. La familia Franco Arango dejan huella en la historia del bowling en Colombia y desean disfrutarla hasta el final de sus días, juntos como siempre lo han soñado.